La gente de Sonsonete es así, siempre gente me goza Y las que están acá por supuesto, los que han estado aplaudiendo Vámonos con esto, oiga Mirando que a los ojos te responden mis por qué Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel Qué tierno amor, mi devoción, viniste a ser Mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento, que animan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo Tú eres una bendición, la corazón y la vida de tu lado de ella Están para vivirla pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, la corazón y la vida de tu lado de ella Están para vivirla pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, que veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta aquí en tu pecho puedo hablar Y ser mayor de nuevo yo, y con bandera mi ilusión Y mira si te quiero, que por amor te entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Mujer Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, la corazón y la vida de tu lado de ella Están para vivirla pero a tu manera Enhorabuena Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, la corazón y la vida de tu lado de ella Están para vivirla pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Por eso Sancho, Sancho, Sancho Ven a te digo que valió la pena Están contigo amor Porque tú eres una bendición Porque no dudas de mi devoción Tú eres Dejaste de lo que valió la pena Están contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento mujer Valió la pena Valió la pena Están contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento mujer Yo soy una bendición Que no me arrepiento Yo soy una bendición Salsa de corazón, sí señor, báilelo Nena valió la pena, nena valió la pena Nena valió la pena, nena valió la pena Nena valió la pena, nena valió la pena Y como dice Celia, Mayendo y Not Very Good Un abrazo a los hombres